Hola. Hola. ¿Deberías descansar? He descansado por cinco días. Si sigo, enloqueceré. No tienes opción. Toma tu píldora. No me gusta la metilprednisolona. Me pone nervioso. Toby dice que desinflama mejor tu L4. L5. Como sea, hazlo. ¿Y tus jaquecas? Están mejor. No más jaquecas. ¿Y tu amnesia? Yo recuerdo la caída y la explosión del torpedo. Nada luego de eso, excepto cuando desperté en el hospital. ¿Y cuando estabas en la cápsula? ¿No puedes recordar lo que estabas experimentando o pensando? No, nada. Es normal, considerando los niveles de O2. Siento interrumpir, pero tienes visita. El señor Elia. Está descansando. Tonterías. Si no me muevo, voy a perder la cabeza. Oye, ¿de qué estaban hablando? Nada, solo cosas. Disculpen. ¿Puedo ayudarte a bajar? Está bien. Oye. ¿Sí? ¿Por qué lo presionas para ver qué recuerda? Me preocupa su cerebro. Es el mejor del equipo. Patrañas. ¿Quieres saber si recuerda confesarte su amor? Patrañas. Quiero saber si está bien. Paige, elegiste a Tim. Walter está intentando superarte, pero su subconsciente lucha con ello. Escarbarás en su cabeza y obligarlo a que recuerde lo lastimará más que cuando cayó al agua. Créeme, si tiene algún recuerdo de lo que ocurrió en esa cápsula bien guardado, saldrá a la superficie, habrá indicios. Y eso es mucho peor. Porque significa que no te has superado y provocaría un monumental caos para nosotros. Y más al chico que no procesa sus emociones. Tengo que levantar su plato. Tengo que levantar su plato.